Prometí a Isabela que iba a visitar a su mamá cuando yo estuviera en Boston. Y eso hago. Vengo a ver a Francesca. ¿Tú otra vez? Lo único que haces es espiarme. Aquí vivo. Más bien, ¿tú qué haces aquí si tu amiga se fue de viaje? Vengo a visitar a su mamá. Y no sé para qué te cuento. Qué bueno, porque quiero hablar contigo. Yo no tengo nada que hablar contigo. De abajo. ¿Qué se ha creído? ¿Que lo voy a estar esperando? Ay, qué mala suerte. Justo se me aflojó el zapato. Ni creas que te estaba esperando. Se me aflojó el zapato. Susu. No quiero que me vuelvas a besar. No quiero que me beses. ¿Cuándo te he besado yo a ti? Me besaste cuando te conté lo de Charo y Raúl. Ah, eso fue un ataque de cólera. Pero después me fui a desinfectar la boca. Bueno, como sea. No quiero que se repita. ¿Y se puede saber por qué? Porque tienes enamorado. ¿Sí? No pongas esa cara que uno se entera de todo en esta vida. Escuché clarito cómo Raúl se la va a echar. Cómo estabas con ese... millonario. Ahora Raúl es un chismoso. Así que ya sabes. Nada de besos ni de llamadas a mi celular, ¿eh? Tú eres el que me llama. No importa quién llama. El asunto es que no se repetirá. Chao. Chao. ¡Malcriado! ¿Qué me has dicho? Malcriado. Mil veces malcriado. Así que... Ya sabes. Nada de besos. ¿Me parece? ¿O estás celoso? Ordinario.